¡Suscríbete! Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaev. Comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buitre 1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí Buitre 1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia corto. Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal. Los demás, seguidme. Soap, acaba con ellos ahora. Un beso para ir a las escrituras en la torre. ¡Vamos, vamos, vamos! Carruido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para la patina! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Camarov, necesito a sus hombres en tierra si los conductores empiecen a hacer preguntas. Manténgalos ocupados hasta que encontremos al hijo de Sakaev. No tenemos mucho tiempo así, queda ello. Tío, tienes una pinta ridícula con esa ropa. Menos mal que estás aquí, porque pareces cualquier cosa menos ruso. Bravo 6, aquí voy 316. Estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros. Cuento a 6 vehículos en el convoy. Cambio. De acuerdo. Que nadie abra fuego hasta que dé la orden. Capullo. Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo. Estoy caminando junto a él ahora mismo. Recibido. Todos los equipos preparados. El objetivo está en el jeep enfrente del BMP. Necesitamos cogerlo vivo. Así que cuidado con el fuego. Esperad. Esperad. Ahumadlos. ¡Fuera! ¡Sus guardians! ¡Fuera! ¡Hay ni especity! ¡Lagos abusos! ¡OOO! ¡La mirar! ¡En de acuerdo! ¡Acha como una gran pregunta! ¡Bombovie! ¡Señor, tenemos�ta magia! ¡Legva los enemigos por el sur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tener cuidado! La zona está infestada de hostiles. Cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!